Rusia ha lanzado misiles contra un centro logístico de Ucrania en Odessa. Habrían destruido drones turcos y misiles y armas enviadas por Estados Unidos y países europeos, según Moscú. Y además habrían inutilizado este puente, fundamental para el tránsito de armas de Rumanía a Ucrania. Pero en Odessa, un misil ruso también ha impactado contra este edificio de viviendas. Según el gobierno ucraniano, ha muerto un joven de 14 años. Una familiar cuenta que estaba estudiando. Los combates más duros siguen dándose en el este, en el Donbass, donde habrían muerto nueve civiles, de acuerdo con las autoridades locales. Las fuerzas rusas están avanzando, pausada pero sostenidamente, para acercar a las ucranianas en la región de Donetsk. A pesar de eso, el primer ministro del Reino Unido cree que Ucrania ganará la guerra. Le ha dicho hoy Boris Johnson a los parlamentarios ucranianos. Londres enviará 350 millones de euros en nuevas armas para Kiev. En Moscú ya han ensayado para el desfile del Día de la Victoria sobre los nazis en la Segunda Guerra Mundial, el próximo 9 de mayo. Para ese día, cuenta el Papa, en una entrevista, todo habrá terminado porque los rusos tienen un plan, según le ha dicho el primer ministro húngaro. Francisco ha pedido verse con Putin, pero todavía no ha obtenido respuesta. Cree que la guerra fue facilitada por, según sus propias palabras, los ladridos de la OTAN a las puertas de Rusia.